Que se arrepienta el más ocio, yo no ando buscando ni respeto a los demonios Que se vaya, respeto a los demonios Que no con calma, socio Que se arrepientan los demonios Que no con ocio, yo no ando buscando ni a ningún negocio Que se arrepientan los demonios Que no con calma, socio Que se arrepientan los demonios Que no con calma, socio La corriente no es la de la playa El ojo de yogurto a la tierra está allá Que no con calma, socio Yo no ando buscando ni a ningún negocio Yo no ando buscando ni a ningún tiempo de ocio Yo no ando no 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 soy escocio Tú sabes con vos que la hacemos La cuando ganesemos La cuando yo la quemo Tú sabes nada que me atrevo Cuando el mundo andando con el sebo Quepo Yo te he visto como somos hogares Cuando ando se montan los lugares Tú sabes que no ando ando con este brillo Cuando ando ando se pilla Cuando el cielo porque ya no humillo Cuando ando ando como ando al pillo Cuando ando ando con el ojo al pillo Que se arrepientan los demonios Le ganamos el monopolio Que ellos cantan el pecado de odio Le ganamos el monopolio Que se arrepientan los demonios Que el que nos le guste que se vaya La corriente no es la de la playa Que ellos cantan el pecado de odio Le ganamos el monopolio Que se arrepientan los demonios Que el que nos le guste que se vaya La corriente no es la de la playa Que ellos cantan el pecado de odio La corriente no es la de la playa